Jessica de Fiore es nuestra entrevistada desde Almendra Fitness. Compartimos con ella una clase muy movida de Zumba. Hola a todos, ¿cómo está audiencia? Aquí estamos nuevamente en Almendra Fitness. Hoy vamos a mostrar alegría, diversión y mucho baile. La clase de Zumba Fitness. Es lo que más te gusta, vos una de las actividades más lindas. Sí, la gente que me conoce sabe que amo bailar y también amo entrenar. Y bueno, qué mejor combinación que el baile con el entrenamiento como lo es Zumba Fitness. Así que para mí, felicidad absoluta arriba de la tarima. ¿Qué partes del cuerpo se entrenan en Zumba? En Zumba, conmigo van a entrenar todo el cuerpo, porque a mí me gusta entrenar. Entonces, y como me gusta bailar, combino las dos actividades y trabajamos todo el cuerpo. Brazos, abdomen, glúteo, trabajo mucho sentadilla. En Zumba Fitness, más allá de que bailamos y movemos las caderas, trabajamos la parte localizada también. Así que en Zumba se entrena todo el cuerpo. Quien no ha hecho actividad física en esta primera parte del año, ya estamos en agosto, no hay que araganear. No, no hay que araganear. La actividad física hay que tener conciencia de tratar de entrenar todo el año, porque por ahí la gente se enloquece. Llega agosto, empieza el calorcito y ya quieren hacer dietas milagrosas, dejan de comer, dejan de tomar agua y se llenan de actividad física. Y no, todo es progresivo, todo entrenamiento es progresivo. Con la alimentación también, tiene que ser una alimentación guiada por un especialista. Y si no, hay que ir cuidándonos de a poco. No hacer las cosas de loco y dejar todo y empezar toda la actividad de golpe. Dejamos de comer, hacemos tres horas de actividad. No, hay que hacer todo con conciencia. Lo primero es la salud y después está la estética. Así que hay que hacerlo con conciencia. Recordamos dónde están. Estamos en Rioja, 8.28. Los horarios de Zumba son muchos. Arranco a la mañana tempranito, de lunes a viernes, 9 y media de la mañana, 6 de la tarde y 21 a 30 horas están conmigo. Y los lunes, miércoles y viernes, 19 horas, están con la profe Marisa. Así que tiene una cantidad de horarios para venir. Pueden moverse libremente en días y horario. Así que más comodidad imposible. Así que acá está, la fiesta está en Almendra Fitness. La mujer del carnicero se pide a mi sola.